La madrugada de este domingo un sujeto murió atropellado en calles de la colonia Lomas de Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón. Los primeros reportes indican que se trataba de un asaltante. Fue cerca de las 4 de la madrugada cuando, al parecer los pasajeros aventaron al presunto ladrón fuera de la unidad de transporte público donde cometía sus fechorías. Una vez que cayó al piso fue atropellado y murió en el lugar. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Camino a Santa Fe y Cerrada Belén en la colonia Lomas de Santa Fe en la alcaldía de Álvaro Obregón.